Hola, mi nombre es Paula Arancibia, soy diseñadora gráfica, actualmente resido en Nueva Zelanda y me titula en Duok. ¿Qué tal? Hola mundo, nuevamente bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Me Titulé en Duok, este programa que hacemos en la Escuela de Diseño de Duok UC para conversar con titulados de las distintas carreras de nuestra Escuela de Diseño. Y en esta temporada 2022 lo hemos querido hacer absolutamente internacional, y es por eso que nos conectamos ahora con Nueva Zelanda para conversar con Paula Arancibia, diseñadora gráfica. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, con esto de la internacionalización de este programa, ya hemos estado en todos los usos horarios, habido y por haber, y ahora estamos tú en el mañana mío. Sí, 16 horas. 16 horas de diferencia, pero aún así logramos conectarnos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar con nosotros para un poco saber de tu experiencia, de tu experiencia como estudiante en la Escuela de Diseño, de tu experiencia laboral, y de todos aquellos detalles en tu vida que te llevaron hoy día a estar trabajando como diseñadora en Nueva Zelanda. Cuéntame un poco a qué te estás dedicando actualmente allá, cómo es tu vida por allá. Mira, actualmente llevo trabajando más o menos casi cinco años en la misma empresa. Comencé haciendo más que nada piezas gráficas para impresión, cuando recién comencé acá. No sé, quizás habrá sido un poco el tema del idioma al principio, no lo manejaba bien y todo eso, pero se me notaba en mi libro extranjera y todo eso. Y nada, comencé como la segunda diseñadora y luego, después de un tiempo, cuando la primera diseñadora que estaba acá se fue, pasé a yo ser como la señora. Y nada, lo que hacemos es un montón de gráficas para impresión. Es una imprenta digital, pero además hacen diseño. Ahora actualmente tenemos una compañera también que es diseñadora y nos encargamos de que todo salga bien en el área de diseño. Hacemos desde señaléticas, cualquier tipo de impresión digital y diseño. Y eso es el foco de la empresa. Diseño, señaléticas y impresión digital. Y eso más o menos es lo que también hacías en Chile antes de irte a Nueva Zelanda. ¿Cómo fue tu paso o tu periodo de profesional en Chile? Porque entiendo que no te fuiste inmediatamente después de titularte, te titulaste de la sede Plaza de Espucio. Sí, sede Plaza de Espucio, sí. Diseño gráfico, Plaza de Espucio, saliste y de ahí, ¿qué hiciste? Sí, ahí me puse a buscar trabajo, encontré un trabajo en Copesa, Grupo Copesa, que es el que hace la tercera, la hora, la cuarta. Y comencé a trabajar en preprensa. En ese tiempo estaba haciendo como lo que era edición de imágenes antes de que se fueran al diario, las revistas. Porque ciertas tienen que, algunas tienen como que calibrar un poco el color y cosas así. Y luego de eso renuncie. Casi después de seis meses, siete meses, algo por ahí, me fui a viajar un rato, tres meses, y después volví de vuelta a Chile. En realidad, claro, ahorré plata para viajar y luego volví a Chile. Me puse a buscar otro trabajo y ahí estuve trabajando como diseñadora para Jimena Muñoz, haciendo books de fotografías para casamientos. Y nada, eso era como mi trabajo freelance, pero además busqué otro que fuera full time, porque por ahí más o menos me empezó a picar el bichito de irme a otro lado. Y entonces estaba trabajando bien a full para ahorrar. Y luego empecé a trabajar en una empresa que era como tipo triple y yo hacía todo lo que tenía que ver con diseño y material para lo interno de la empresa, así como también externo. Bueno, etiquetas, presentaciones y todo. Oye, Paula, pero cuando tú comentas que estuviste trabajando en Copesa, ahorraste y te fuiste a viajar, era viaje totalmente de placer, digamos, turismo. Turismo, sí. ¿Cuándo fue que viste como un destino fuera de Chile, pero como destino laboral? ¿Cuál crees tú que fue ese hito o de esa decisión que hizo que tú dijeras que voy a trabajar, pero voy a irme para afuera, voy a viajar, pero no a turistiar, sino que a trabajar? ¿Cómo fue eso? Claro. La verdad es que siempre me picó el bichito de eso. O sea, no siempre, siempre, pero ya más de grande sí tenía ganas. Y me daban ganas de irme a un país que a veces hablara inglés, para poder también perfeccionar eso. Y me puse a buscar y a averiguar el tema de las working holiday pizzas. Y ahí fue como encontré Nueva Zelanda. Tenía amigos que ya estaban acá. Entonces empecé a investigar el proceso y nada, me postulé y lo hice, lo logré. Sin conocer Nueva Zelanda, ¿nunca fue destino tuyo turístico previamente? No, no sé. Fui a un lugar desconocido para ti. Sí, sí. Ya. Me vine así nomás. Ya. Claro, y ahí luego decidí venirme a Nueva Zelanda. Me vine en julio del 2017, un poquito antes de mi cumpleaños. ¿Con la mentalidad de voy un ratito a probar y vuelvo? Voy por un año. Ya. Iba por un año. Y nada, después pensaba, quizá voy a hacer otra working en Australia o quizá en Dinamarca. Depende de cómo vaya, sí. Pero si encuentro el trabajo como diseñadora, quizá me quedo más rato. Esa era mi mentalidad. Bueno, ahí llegué a Oakland y me puse a trabajar como garzona por un tiempo, creo, más o menos nueve meses. Hasta que dije ya, suficiente. Me aburrió ese tipo como de dinámica también. Y como que no tenías horarios fijos, la verdad. Era como muy inestable. Y ahí empecé a buscar otras ciudades para vivir. Y ahí encontré Wellington y me vine para acá y me puse a buscar trabajo, pero así tirando curriculum para todos lados. Y una de ellas fue esta empresa y tuve una entrevista. Y nada, a partir de eso empecé a ya tener visa de trabajo, no más working holiday y ahora actualmente soy residente. Y esto, me imagino que te abrió las puertas, tener tu portafolio armado como diseñadora, tener antecedentes y, digamos, proyectos realizados anteriormente, tanto académicos como laborales acá en Chile. ¿Cómo armaste tu portafolio o tu currículum para presentar? Claro, armé mi portafolio en base a todo lo que había hecho también en Chile. Y bueno, es que igual siempre tuve trabajos en freelance, así como pequeños, que quizás se me olvidan ahora y cosas así, pero... Pero ya te va a mostrar. Claro, tenía que mostrar. Entonces, claro, me hice el portafolio, el currículum y todo eso y nada, empecé a mandarlo y ver quién me respondía. Claro. Y varios respondieron igual, bien educados, así como varios, así como, oh, disculpa, actualmente no estamos buscando a nadie. Y luego, bueno, la empresa en la que estoy ahora, que respondieron y hicieron una entrevista. Y acá está, después de casi ya cinco años. El proceso de, ya, una cosa es tener como el background, digamos, de lo que es diseñadora, ¿cierto? Pero también estamos hablando de otro país, otro idioma, otra cultura. ¿Te costó, en ese sentido, adaptar, digamos, tu mano gráfica, por decirlo así, a esta nueva cultura ajena, a tu cultura latina, chilena, etcétera? Sí, cuesta un poquito y al principio era como que, no sé, no sabía exactamente qué era lo que le iban a gustar a los clientes. Pero ahí es el momento en que uno entra a investigar, a buscar en su sitio web, en el sitio web del cliente, o quizás, incluso no sé, googlear al cliente y ver ciertas cosas que hace, leer un poco, investigar a qué se dedican y ver también trabajos anteriores que haya hecho la otra diseñadora y cosas así. Y, al principio, bueno, empecé a trabajar acá, incluso los softwares, como que estaba todo en inglés y, bueno, era como, porque estaba acostumbrada a hacerlo en el software en español. De repente, como que no encontraba cosas y, bueno, pero con el tiempo te vas acostumbrando. Y, claro, el tema del idioma es definitivamente un desafío, porque al... ¿Hablabas inglés antes, fluido, o fue allá cuando... Yo creía, yo creía que tenía mejor inglés cuando llegué acá. Hasta que escuché el acento de los kiwis neozelandeses. Es otra cosa. Es distinto, sí. Y ahí, como que, dije, no, me falta bastante, así que ahí me... Por eso también el hecho de trabajar como garzona servía bastante, porque estaba constantemente ahí hablando con gente. Y... Nada, después con el tiempo ya uno va como perfeccionando el oído y la lengua. No te pudiera ir hablando y todo bien. Así que, no, ahora perfecto. Pero al principio me costó... Todavía yo creo que me molesta, por ejemplo, tomar llamadas por teléfono. Porque de repente no se escucha bien. O sobre todo cuando te habla alguien que, no sé, no modula bien. Tú quedas ahí así como, no sé, repite... ¿Me puedes repetir, por favor, lo que dijiste? Sí, comence. No sé, pero eso es lo único que he encontrado con medio... Pero aparte de eso, nada. Oye, Paula, y ya, mira, estuvimos revisando un poco lo que estás haciendo actualmente, cómo llegaste a estar ahí. Pero cuando estabas, por ejemplo, terminando tus estudios en la sede de Plaza de Espúcio del Duoc, ¿cierto? Estás recorriendo ahí la sala, haciendo la práctica en el CTD, que me contabas que hiciste la práctica en el CTD. Sí. ¿Cómo te visualizabas ahí en ese momento profesionalmente? Cuando decís, como que ya, esto voy a hacer cuando grande, esto voy a hacer cuando salga de aquí. ¿Te veía ahí en Nueva Zelanda trabajando? No. ¿Cómo te visualizabas ahí? Yo me visualizaba, más que nada, trabajando quizás en una agencia de diseño en Chile, o también tenía ganas de crear mi propia empresa, microempresa, pequeña empresa, lo que fuera, da poco. Pero, nada, no sé cómo termina acá. Pero, sí, no lo pensaba, no pensaba en venirme a Nueva Zelanda en ese momento, ni tampoco tener como definido el destino. O sea, sí sabía que tenía como ganas de ir a algún lado, pero no como hacerlo, sí o sí. ¿Cómo fue como esa comunicación de la decisión? Así como, me voy a trabajar a Nueva Zelanda, nos vemos. ¿Cómo fue? Me imagino que fue como la segunda noticia después de decir, quiero estudiar diseño gráfico. Tuviste que entrar a explicar qué iba a estudiar y ahora para dónde te iba a ir. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Así como a mi familia? ¿Cómo fue ir cortando, cachai? Así como, no cortar relaciones, porque obviamente con esto de la tecnología podemos seguir comunicados, pero obviamente el día a día ya es distinto. Sí, creo que a mi familia yo les manifesté la idea de que quería hacer una working holiday. Y como estaba la fecha de postulación, estaba siempre el quizá sí, quizá no. Porque la verdad que yo, el postular a la working holiday para Nueva Zelanda, yo lo comparo con Tomás Ramos en Duok. El que llega primero, agarra. Bien, ¿me entiendes? Entonces, tenías que estar ahí, se caía el sistema de repente, estabas como en una lista, no en una lista, pero como en una lista espera de cierta forma. Y no podías reiniciar el, como actualizar el browser ni nada, tenías que seguir nomás y se pegaba. Y nada, era como un montón de alumnos tratando de tomar ramos, pero no, era gente tratando de postular. Y nada, entonces mi familia como que sabía que entre que sí y que no. Y luego cuando postulé, nada, estaba feliz, contento, siempre les pareció la idea de que yo fuera a otro lado. Súper. Pero te iba a ir un ratito y volví ahí. Sí, de hecho, sí, pues se suponía. Claro. De hecho, cuando postulé a este trabajo, a donde estoy ahora, pedí una carta de recomendación a Vinco, que era el director de carrera, no sé si aún. Sigue siendo, Vinco, sí. Sigue siendo, perfecto, saludos a Vinco. Le pedí una carta de recomendación para acá y me lo mandaron y se quedó súper bien. Fue uno de los requisitos que tenía que mostrar. Recomendación de acá. Buena. Oye, pero a propósito de Vinco, a propósito de Plaza de Espucio, te quiero invitar a volver a las salas de clases. Ya. Volver así como mágicamente a Duoc. ¿Qué recuerdos tienes de Duoc? De las clases, de las salas, de tus compañeros, de la asignatura, de los profes. Cuéntame un poco de tu experiencia en Duoc. No, la verdad es que mi experiencia en Duoc fue bastante buena. Conocí a varios de mis amigos que actualmente son mis amigos y que, de hecho, los voy a ver pronto porque voy a Chile pronto. Bueno, ya. Y, ¿qué recuerdo? Recuerdo de ir cambiando de sala en tiempo récord porque teníamos como cinco minutos para cambiar de una sala con otra. Sí, bueno, los recuerdos generales buenos, los profes, bien aperrados siempre. Recuerdo mucho al profe Francisco de la carrera, al profe Gaby, y la profe Claudia también. Y, nada, la verdad es que la experiencia fue muy buena con alumnos. La verdad es que no tengo como nada malo que decir al respecto. Así como que siempre fue buena experiencia. Siempre estuvieron ahí cuando se necesitaba de fácil acceso a la mayoría de las cosas. Y, nada, la verdad es que bien. ¿Y alguna asignatura que te haya costado más? ¿Que te costó superarla? No sé si te echaste algún ramo alguna vez. No, nunca me eché un ramo. ¿Ya? ¿Te costó alguno, eso sí? Me costó un poco Flash. Flash, pero en realidad ahora no sé si me importa mucho que me haya costado porque no sé si se usa tanto. No, ya, ya. Para mí. Así que no. No, era ese y también, bueno, esta asignatura que nos pasaban tipo Word, PowerPoint y Excel. Ah, tecnología para el trabajo. Sí. No me gustaba. No me gustó. ¿Y cómo le hiciste? Igual sí, sirve mucho. Es que es el problema. Pero, ¿cómo lo hiciste? Dijiste ya, Filo, tengo que aperrar nomás con este ramo, aunque no me guste. ¿Cómo fue la situación? Porque, claro, diseño es una carrera como muy vocacional, ¿cierto? Si te gusta, le ponés todo, pero de repente, como si hay alguna asignatura que no te convence mucho, como que las ganas no acompañan. Sí, no, igual lo pasé, pero no tenía muchas ganas de hacer nada para eso, como que casi que lo encontraba un poco una pérdida de tiempo, pero no creo que sea una pérdida de tiempo. Porque, al fin y al cabo, Excel y todas esas tonterías siempre las tenés que usar. Y aquí le estoy usando Excel todo el tiempo para hacer data variable y cosas así. Entonces, de que sirvió, sirvió. Solamente que no quería. Claro. ¿Y qué fue lo que más te gustó? ¿Qué asignatura fue la que más te gustó, te encantó? Dijiste, ¿sabes qué? O cuando de repente viste la luna en alguna asignatura y dijiste, esto quiero hacer el resto de mi vida. ¿Te pasó con alguna asignatura? Quiero ver qué asignatura me gustaba mucho. Me gustaban mucho las asignaturas con el profe Rodrigo Vicens. Me gustaba mucho el tema de Illustrator y Photoshop. Con él fue muy entretenido. Sobre todo Photoshop. Me gustaba el tema de hacer como ediciones de imágenes y cosas así. Me parecía entretenido. Entonces, me gustaba ir a sus clases. Otro profe que también lo recuerdo mucho y lo tengo en Facebook también. Profe Rodrigo. Super. Muy buena onda. Y es parte de lo que sigues haciendo hoy en día también, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y el tema de Illustrator. ¿Solo son porque estás ocupando en estos momentos en tu trabajo? ¿Qué es lo que ocupas normalmente? Nos ocupamos en Illustrator, Photoshop y InDesign. Y para sitios web, yo uso personalmente Bootstrap Studio. Ya, perfecto. Bueno, y obviamente los software fomes como Word, Excel, Powerpoint. Oye, a propósito de tu trabajo actual, quería revisar contigo algunas imágenes de trabajos tuyos. Me contabas, antes de comenzar este capítulo, me contabas que te tocó realizar toda la papelería y toda la gráfica para este evento. Cuéntame un poco de este evento porque tiene un final bien entretenido con respecto a tu reconocimiento de esto. Cuéntame un poco de qué se trata. Sí, bueno, este evento es un evento que se realizan cada año y generalmente las organizaciones cambian porque es un evento de beneficio para ciertas organizaciones. Este año fue para Live Flight, que son como las ambulancias aéreas, tipo helicóptero o de estos como aviones que son ambulancias. Y nada, el organizador estuvo en contacto conmigo todo el tiempo para mandarme a hacer los brochures que podemos ver ahí, cualquier tipo de gráfica. No sé, se ve al final, al final, en esta foto que está acá, un tipo de pared grande atrás, eso está lleno de flyers para que la gente pudiera donar. También estaba todo el mapa de los asientos y un montón de otras cosas como de papelería alrededor de todo el evento. Y esto te llega como encargo a ti, que también así como un poco para ayer, también así como que necesitamos esto, un poco como sobre el tiempo también para que vean a fecha con ese evento y tuviste que salir del paso, ¿verdad? Sí, la verdad es que era todo muy rápido y el evento se venía encima. Acá generalmente en mi trabajo todos trabajan bastante rápido y las impresiones salen muy rápido. De repente casi todos salen al mismo día y cosas así, bueno, igual depende que sea. Pero nada, teníamos que hacer todo así como en tiempo récord. Y además de eso, yo no estaba acá en Wellington, entonces yo no iba a poder asistir a ese evento, pero yo sí estaba ahí en caso de que necesitaran algo, porque también necesitaban cosas digitales, tipo gráficas que pudieran estar así como en pantalla y cosas así. Entonces, si necesitaban algo urgente en el mismo momento del evento, me hablaban a mí. Pero de alguna manera, ¿estudiste igual en el evento? Porque ahí estás en pantalla gigante. Exactamente. Con una foto tuya, en la foto de al lado que vemos está tu compañero de trabajo, gente de tu oficina, ¿verdad? Pero tú que no estabas presente, apareciste en esa tremenda pantalla. Cuéntanos qué pasó y por qué pareciste ahí. El organizador, que estuvo siempre en contacto conmigo con esto, decidió reconocer mi trabajo delante de todos, incluyendo algunos ex All Blacks, que era como el mayor foco de atención del evento. Es como ir y sentarse en una mesa con los All Blacks, ¿cachai? Y que es el team de rugby de Nueva Zelanda. Y eso, me hizo el reconocimiento delante de todo. Dijo algo así como, aquí está Pablo, que me hacía los cambios hasta las 4 de la mañana y cosas así. Y como, nada, darnos las gracias por el trabajo y que estaba muy contento. Y eso, mis jefes ahí quedaron así como, ¡ah! Porque quizás no se lo esperaban así como el reconocimiento como a una persona, quizás la empresa en general, que también se hizo. Claro. Pero, claro, él como que me hizo un reconocimiento ahí. Claramente, un cliente absolutamente conforme y contento con tu trabajo, si no, no lo habías hecho. Sé que me contacta y es muy simpático, muy, está siempre feliz con lo que hago, así que, bien. Súper, súper. Tiene, hay aquí, estamos viendo otro trabajo tuyo, esto es un restaurante, ¿verdad? Sí. ¿Esto también lo haces a través de la agencia por la que tú estás trabajando? Sí, a través de la agencia. Perfecto. A través de la agencia por la que trabajo. Esto es para un restaurante que está en el centro de Wellington. Abrieron hace poquito, van a haber abierto quizás, no sé, tres meses o algo así. Y nada, que yo sepa que le está yendo bastante bien, tiene una variedad de vinos muy amplia. Y nada, hice todo lo que fue gráfica exterior y además el diseño de menús y el sitio web también. Y es el cliente que actualmente también te está, estás como dedicándole tiempo dentro de la oficina, ¿no? Sí, sí. Hace poquito le hice un roll-up banner ahí también. Perfecto. O esta semana. Y claro, constantemente en contacto. Y hay varios clientes que como que, nada, aprecian un montón lo que tú haces por ello. Y siempre dándoles gracias y una onda. Más o menos con cuántos clientes estás como constantemente en la oficina, como a cuántos le pones foco, digamos. Mira, hay uno en particular, son varios. Ya. Pero hay un par en particular que son los que uno tiene que estar ahí siempre. Ya. Es una inmobiliaria que es bastante grande acá en Wellington, que hacemos todos los brochures. Acá el tema de la inmobiliaria es mucho más grande que allá. Acá la promoción por vender una casa, ponen un letrero gigante afuera. Cuando vas a la open home, que es donde muestran la casa, te pasan un brochure de ocho páginas, te pasan flyers y todo eso. Hay mucha, mucha promoción para ellos. Entonces, nosotros hacemos todo eso para la empresa. Todo lo que es material interno para ellos, también los open homes y brochures. Que son como estos librillos, como una revista casi. Los flyers y un montón de cosas. Y eso, generalmente, diarios son muchos. Y los letreros grandes de las casas, también. Entonces, y además ahora hacen la instalación. Acá también tienen personas que van y hacen la instalación de los letreros en cada casa. Entonces, hay mucho, mucho que hacer todos los días para esa empresa. Luego tenemos otras empresas que son, que es una empresa que es de conferencias. Que hacen conferencias y eventos. Y para esta empresa, también, uno tiene que estar ahí constantemente. Ojo, porque la, la, como se llama, el tiempo de producción es súper acotado. Cuando, porque necesitan tener hasta último minuto gente que pueda incorporarse a la conferencia. Entonces, ellos nos mandan a hacer todo lo que es los, los nombres. Impresos, así como un line tag. ¿Cómo lo dicen? ¿Como las credenciales? Las credenciales. Eso mismo. Se me va el nombre. Claro, las credenciales. Y de repente las credenciales, no solamente es una credencial así común y corriente. Que te va a tener cupones también para un trago, para una escena o algo así. Y todo eso va con prepicado. Distintos tipos de terminaciones también. Y, bueno, cada persona tiene su banner distinto. Cada persona tiene su, obviamente, nombre y apellido distinto. Empresas distintas. Entonces, todo eso, ahí entra Excel. Y ahí todo eso tiene que hacerse con data variable. Con imágenes y texto y, nada. Por ejemplo, hacer neta credenciales para 500, 600 personas. Sería como medio imposible hacerlo en dos días. Para, así a mano. Entonces, todo eso con data variable. Oye, entonces, el tema de el para ayer no es solamente de Chile. No, 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 no. No, solo para Chile. Yo también pasa. Oye, Paula, y para ir cerrando ya nuestra conversación, se nos pasa el tiempo así volando. Sí, pasa rápido. Desde tu posición, desde tu quehacer actual, desde tu experiencia, desde que saliste del Duoc Plaza de Escucio, te titulaste ahí, hasta el día de hoy. Con esta experiencia que has recopilado. Pero, ¿qué recomendación le podrías hacer a nuestros estudiantes de la Escuela de Diseño de Duoc que quizás están, tuvieron un primer ejercicio de convencerse por una carrera que, insisto, como es bastante vocacional, como es una carrera de diseño. Cualquiera de las carreras de diseño de la escuela, ¿cierto? Y que ahora ya estudiando empiezan a mirar cada vez más cerca, como que se les acerca cada vez más la luz al final del túnel de que se acaba la carrera y ahora tengo que salir. ¿Qué recomendación le darías a estos futuros profesionales del diseño? Mira, yo creo que lo mejor es que empiecen así como de a poquito a tomar algunos trabajos de freelancer, incluso antes de titularse, para poder tener un poco de experiencia antes de. Y, además de eso, que le den con todo, una de las mejores ventajas que yo encuentro de la carrera también es el hecho de que yo no tuve que como demostrar mi título, onda como traducir mi título, así como oficialmente acá en Nueva Zelanda, como lo tendría que hacer, por ejemplo, un enfermero que necesita una traducción y un curso y todo eso. Acá en mi caso, no, porque uno demuestra su experiencia con lo que uno muestra en el portafolio, entonces yo creo que lo mejor es ir creando una experiencia desde lo más temprano posible, así uno puede empezar a mostrar desde ahí todo eso y nada, la experiencia es lo que vale y después en el proceso tú vas aprendiendo más, pero nada, darle con todo y... Porque ahí yo de repente he notado, como profe de diseño también de repente veo que, no sé, hay estudiantes o recién titulados que esperan así como, no sé, como decirlo en simple, como hacer seminarios con la primera pega. Entonces como que, como que se regodean bastante como con qué trabajos tomar, que no, no, que si no gano bien en esta, no lo hago porque mi tiempo vale plata y se entiende totalmente, pero con eso, siendo demasiado selectivo en un comienzo, puede que vaya en contra de lo que tú estás diciendo. Que cada pega chiquitita, por pequeña que puedas ser, además de lo que puedas ganar como retribución de ese trabajo, también vas ganando experiencia y vas ganando portafolio y vas ganando pegas para poder mostrar después y poder encontrar el trabajo soñado, no inmediatamente, pero sí construir ese camino. Exacto, y con experiencia ganas también, no sé, hacen las cosas más rápido con el tiempo, entonces ya se toma como un hábito, una costumbre, el hecho de hacer ciertas cosas mucho, no sé, porque antes, no sé, quizá me iba a demorar mucho más en hacer un brochure de 8 páginas, ahora me toma, no sé, 20 minutos, si no, menos. Entonces, la experiencia es súper importante y además es como, es la única forma que tú puedes demostrar que eres capaz de tomar el rol que te ofrecen y sobre todo en otros países también es algo que puedes demostrar y no necesariamente traducir el título o como validar el título internacionalmente, ¿cachai? Esa es una ventaja súper grande, porque puedes trabajar en tu área sin necesidad de hacer eso y para eso, claro, necesitas un poco de experiencia y nada, darle con todo y de repente, claro, de repente va a estar el primer trabajo, quizás no es siempre el mejor, pero sirve siempre como experiencia, de que nunca rendirse la más profunda, seguir con lo que uno quiera, seguir y si el primer trabajo no es lo que a ellos les gusta en el momento, quizás pueden durar quizás hasta un año ahí, cambiarse a otro y ver también el foco donde les gustaría irse, porque si en algún momento les da por irse al extranjero también está, está bien acá, está bueno. Se puede, funciona y no es un imposible en el fondo, no es una cosa que... No, para nada, y no solo acá, también estamos con Australia, Canadá, Dinamarca, que hay un montón de convenios y que tampoco necesitas ser millonario, de verdad que es como, pues, ahorrar, ahorrar nomás, mientras, no sé, quizás incluso con tu primer trabajo, quizás, que fue lo que hice yo en realidad. Súper, súper, súper. Lo puse a ahorrar con mis primeros trabajos y aquí estoy. Excelente. Paula Arancidia, diseñadora gráfica, trabajando actualmente en Nueva Zelanda. Gracias porque te diste el tiempo para poder conversar con nosotros, para poder grabar este capítulo de Me Titulé en Duoc. Te cuento, son seis capítulos que hemos recorrido el mundo con distintos titulados y muchas gracias por estar con nosotros y contarnos tu historia, tu experiencia para nuestros estudiantes de las distintas carreras de la Escuela de Diseño de Duocuse. Paula, muchas gracias. De nada. Bueno, vas a andar por Chile pronto, así que avisa para que te des una vuelta, para que te des una vuelta ahí por Plaza de Espucio, por tu sede. Sí, yo creo que, de más que sí. Estoy cerca, igual vivo en la Florida también. Sí, súper, súper. Entonces, ahí coordinamos para que te reciban ahí en la sede y puedas recordar esos lugares que finalmente te terminaron formando como diseñadora. Esta diseñadora que actualmente está a 16 horas de distancia, a muchos miles de kilómetros de acá, pero que sigue haciendo lo que le gusta, lo que estudió y está echándole para adelante. Así que muchas gracias, Paula, por esta conversación. De nada, muchas gracias a ti también. Cuando quieras, insisto, si es que andas por Chile, ahí estamos en contacto para que puedas visitar. La próxima semana quizá, porque llegó el sábado, así que... Ah, mira, así de rápido. Maravilloso. Sí. Paula, muchas gracias. Entonces, que estés muy bien. Y a toda la gente que nos estuvo viendo en este capítulo, recuerden darle like si les gustó este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y continuar con los demás capítulos de... Me titulé en Dweb. Estos seis capítulos alrededor del mundo en esta temporada 2022. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.